el señor secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias señor presidente, hemos recibido por un lado eh la hoja de tramitación de las indicaciones presentadas en sala a al proyecto que se encuentra en tabla eh indicaciones que se han agregado al comparado. Además hemos recibido cuatro indicaciones del diputado señor Karim Bianchi. Tenemos reemplazos para esta sesión. Tenemos eh reemplazo de la diputada Camila Flores por el diputado señor Alejandro Santana del diputado señor Fuenza Lidia por el diputado señor Sauerbaum y el diputado Juan Antonio Colombo se ha reemplazado por el diputado Guillermo Ramírez. Eso es todo señor presidente. Muchas gracias señor secretario. El objeto de la presente sesión tiene como propósito el poder resolver eh el proyecto de reforma constitucional refundido relativo al retiro por parte de los fondos provisionales que incorporan normas transitorias a la constitución. En este proyecto al haber sido eh discutido debatido en esta comisión fue aprobado en general pero por ser incompatible con la norma resuelta había sido totalmente desechado. Quedaría por eh entregar una solución eh respecto a este problema y yo lo que quiero proponer a la comisión que utilicemos como texto base para la discusión el proyecto o la ley que permitió el segundo retiro de fondos previsionales publicado y utilizado que fue el proyecto que utilizó el gobierno para que partemos partamos con un documento base. Ya. Eh una indicación que es muy similar además al primero donde se excluía a los parlamentarios en particular y ministro y creo que es un documento bueno para servir de base en el proceso de discusión. No sé si es que le parece señor diputado. Diputado Sáberván. Está muy bien su sugerencia yo también sugiero que analicemos la posibilidad de de guiarnos por el eh proyecto de la diputada Giles que nos parece el más eh rápido y expedito de todos los que que se han presentado. El boletín trece mil nueve cincuenta me parece muy bueno porque además lo tenemos por escrito. Sí. Diputada Pamela Giles. Yo quería suscribir presidente si usted me lo permite la propuesta de el diputado Sáberván por cuanto efectivamente la presentación de tercer retiro que yo hice a través de mi jefe de gabinete y candidato a gobernador por la región metropolitana el señor Pablo Maltés eh es idéntico al proyecto que presentó el gobierno para contraponerlo a nuestro proyecto de segundo retiro ya justamente porque me parecía de toda lógica francamente una lógica inapelable que si el gobierno había presentado ese texto eso es lo que le dificultaría al gobierno llevarlo al tribunal constitucional. Muy bien señora parlamentaria vamos a utilizar entonces el texto base del boletín número trece mil novecientos cincuenta guión cero siete que todos deben tener en su poder. Se han presentado indicaciones señor secretario ¿Verdad? Sí señor presidente vamos a si quiere le parece podemos exponer mientras tanto el el comparado con las indicaciones que hemos recibido este comparado tiene las indicaciones presentadas en sala a la cual habría que sumar cuatro indicaciones presentadas por el señor eh Karim Bianchi. Diputado Alessandri. Dado que hay sesión citada a las cuatro y media no sé si usted tiene pensado ir votando cada indicación o si fijamos por ejemplo las cuatro diez para votar todo para para no estar atrasado y y considerar que la sesión empieza a las cuatro y media. Diputado yo quiero dar tramitación a cada una de las indicaciones y si es que la sala tiene que esperar un poco para poder sacar un buen proyecto van a tener que esperar un poco pero la idea es poder avanzar rápidamente por eso quiero que nos dediquemos ya a la discusión en particular diputado Walker. Yo tengo una una preocupación y quiero manifestarla porque acaba de hablar el ejecutivo eh le preguntaron al ejecutivo su su opinión respecto a lo que había ocurrido ¿No? El rechazo a la norma permanente que aprobamos en esta comisión de constitución y la aprobación de la norma transitoria que es similar al proyecto que ya fue rechazado por el tribunal constitucional y lo que manifestó el ejecutivo es su persistencia en la voluntad de recurrir al tribunal constitucional no obstante que se aprobó el transitorio y no el permanente entonces yo no tengo ningún problema que entremos a la análisis de de la discusión en particular pero eh debiéramos tener un sinceramiento entre nosotros eh respecto de si vamos a aprobar algo emblemático o queremos aprobar un texto que efectivamente pueda resolver los cuestionamientos que hizo esta mitad de mente del tribunal constitucional en el segundo retiro y yo conmino con mucho respeto a los diputados de Chile vamos que que están presentes a los que votaron a favor de esta fórmula transitoria eh que nos señalen como diputados de gobierno qué garantías nos pueden dar de que no obstante podemos avanzar en esta norma y perfeccionarla el ejecutivo no va a recurrir al tribunal constitucional porque acá el ejecutivo decir eh lo lo digo por si queremos hacer algo como saludo a la bandera o realmente queremos eh aprobar una norma que pase el test de control de constitucionalidad de dicho tribunal muchas gracias diputado Walker diputada Pamela Giles sí presidente por supuesto que podemos extendernos y pedirle garantías a quienes queramos a mí me parece que sea inconducente pedirle garantías a diputados de Chile vamos de lo que vaya a ser el gobierno eh quizás sería más razonable preguntárselo al gobierno eh pero yo creo que más que hacernos preguntas y respondernos respuestas eh sería el momento señor presidente lo quiero decir con claridad de dejar de darnos vuelta en una situación vergonzosa cuando el país está esperando este proyecto y hacer lo único que podemos hacer que debimos hacerlo por lo demás en la sesión pasada de esta comisión ya como en ese minuto lo indicamos claramente que es tramitar las reformas transitorias que en este momento es lo único que tenemos o sea no hay alternativa entonces no veo para qué vamos a seguir teniendo intercambios domésticos inadecuados y patéticos frente a todo el país que lo único que quiere es que nosotros cumplamos con nuestra función que es aprobar este proyecto que solo puede ser aprobado con los votos de Chile vamos como ya ocurrió entonces yo le pediría al presidente que dejemos de hacernos preguntas retóricas y vayamos al grano aprobemos por favor de una vez por todas esto y lleguemos ojalá a las cuatro y cuarto a la sala para que se ha votado diputada paulina núñez diputada paulina núñez había pedido la palabra ya señor secretario podríamos entonces iniciar eh la revisión de las indicaciones presentadas por favor bien señor presidente en la página uno tenemos indicación presenta se perdió el audio el articulado aló se había perdido el audio ahora sí allá sí tenemos indicación de los diputados Jaime Molero, Rocaful, Alejandra Sepúlveda que sustituye el articulado de los proyectos de reforma constitucional por el siguiente agrégase a las siguientes disposiciones transitoria a la condición política de la república pública don Patricio tiene problemas efectos sociales derivados del estado ¿sí? ¿tiene problemas con su audio? a ver veamos ¿ahora se escucha mejor? sí se escucha ahora ahora se escucha bien si no no señor secretario no se escucha bien leería Margarita Margarita podría sí don Patricio Margarita podría leer la lectura Margarita podrías leer esperemos un segundo porque tengo un problema con el margen del comparado estoy revisando que no se alcanza a leer completo déjeme revisarlo bien un segundo por favor pero jueguen ahí lo van a tachar en el juego mientras arregla diputada no ya le habíamos entregado la palabra adelante ¿quiere intervenir todavía? sí presidente muchas gracias mientras arregla los márgenes Margarita le doy la palabra perfecto muchas gracias y muy breve simplemente sumarme al análisis que hace por su intermedio presidente la diputada Gile del punto de vista de que acá obviamente que hay voluntad y intención de sacar este tercer retiro por lo tanto trabajemos hoy día y volvamos a foja cero es decir cuando presentó ella junto a otros parlamentarios este proyecto para ver si efectivamente puede ser una realidad y podemos volver a la sala en un par de horas más con esto al menos nosotros no somos no tenemos cómo darle garantía respecto del gobierno pero sí creo que hemos dado garantía suficiente con ciento veintidós votos en la sala hace rato de todos los parlamentarios transversalmente para que este proyecto avance me pareció importante decirlo presidente y y por lo tanto llana que acá podamos lograr un acuerdo gracias presidente muchas gracias diputada margarita margarita ya espérame un segundito margarita todos tenemos el texto entonces vamos sí le doy lectura le doy lectura entonces a la primera indicación presentada de los diputados Jaime Amolet Luis Rucafuli y la diputada Alejandra Sepúlveda sustituyese el articulado de los proyectos de reforma constitucional refundidos por el siguiente artículo único agréguense las siguientes disposiciones transitorias a la constitución política de la república quincuagésima excepcionalmente y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del covid-diecinueve autorízase a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto número tres mil quinientos de mil novecientos ochenta a realizar de forma voluntaria un retiro de hasta el diez por ciento de los fondos acumulados de sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias estableciéndose como manto monto máximo el equivalente a ciento cincuenta unidades de fomento y un mínimo de treinta y cinco unidades de fomento en el evento en el voy a compartir pantalla les además es más cómodo ¿cierto? Sí yo creo porque parece que tenemos nosotros problemas con la indicación que está en papel porque porque es diferente por favor compartan voy a tiro ahí está ya muchas gracias aquí está aquí está ¿quieres que le dé lectura de nuevo? mucho mejor sí indicación de los diputados Jaime Mulet Luis Rocaful y de la diputada Alejandra Sepúlveda sustituyase el articulado de los proyectos de reforma constitucional refundidos por el siguiente artículo único agréguese las siguientes disposiciones transitorias a la constitución política de la república quincuagésima excepcionalmente y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19 autorízase a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley tres mil quinientos de mil novecientos ochenta a realizar de forma voluntaria un retiro por hasta el diez por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias estableciéndose como monto máximo el equivalente a ciento cincuenta unidades de fomento y un mínimo de treinta y cinco unidades de fomento en el evento en que el diez por ciento de los fondos acumulados sea inferior a treinta y cinco unidades de fomento el afiliado podrá retirar hasta dicho monto en el caso de que los fondos acumulados de su cuenta en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a treinta y cinco unidades de fomento el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta para efectos de ejercer el derecho establecido en esta ley se considerará afiliada al sistema privado de pensiones regido por el decreto ley número tres mil quinientos de mil novecientos ochenta a toda persona que pertenezca a dicho sistema incluidas aquellas que sean beneficiarios de una pensión de vejez de invalidez o sobrevivencia la entrega de los fondos acumulados y autorizados de retirarse efectuará de la siguiente manera el cincuenta por ciento en un plazo máximo de diez días hábiles de presentada la solicitud ante la respectiva administradora de fondo de pensiones a que pertenezca al afiliado o a la compañía de seguro que pertenezca al pensionado el cincuenta por ciento restante en el plazo máximo de treinta días hábiles a contar del desembolso anterior las facultades establecidas en esta disposición no son incompatibles con el ejercicio del derecho de retiro establecido en la disposición trigésimo novena transitoria de la constitución política de la república y en la ley número veintiún mil doscientos noventa y cinco los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal y no serán objeto de retención descuento compensación legal o contractual embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa y podrán rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio sin perjuicio de la retención suspensión y embargabilidad por deudas originadas por obligaciones alimentarias para estos efectos serán plenamente aplicable a las disposiciones de la ley veintiún mil doscientos cincuenta y cuatro los fondos retirados serán considerados un ingreso no constitutivo de renta los afiliados podrán solicitar el retiro de sus fondos hasta trescientos sesenta y cinco días después de publicada en el diario oficial la presente ley en todo lo no regulado por esta disposición se aplicarán de forma supletoria las normas de la disposición trigésimo novena transitoria de la constitución política de la república y en la ley veintiún mil doscientos noventa y cinco quincuagésima primera durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública el tiempo en que este sea prorrogado y los tres ciento sesenta y cinco días posteriores a su término los pensionados por renta vitalicia podrán por una vez y de forma voluntaria adelantar el pago de sus rentas hasta por el monto equivalente al diez por ciento de los fondos originalmente traspasados a la respectiva compañía de seguros estableciéndose como monto máximo de pago por adelantado ciento cincuenta unidades de fomento el pago por adelantado de las rentas será único y su valor se descontará a prorratada de las rentas que resten por pagar por pagar al asegurado vitalicio a utilizando para dicho cálculo las condiciones vigentes al momento del traspaso de sus fondos previsionales a la compañía de seguros respectiva el procedimiento de solicitud la exención de todo tipo de gravámenes impuestos y las demás regulaciones que no se opongan al presente artículo se ajustarán a lo prescrito en la disposición trigésima novena transitoria se ha presentado también una segunda indicación del diputado Jaime Mulet y la diputada Alejandra Sepúlveda presidente le doy lectura adelante modificas el artículo único del proyecto de reforma constitucional de la siguiente forma primero eliminarse los incisos sexto y séptimo si mal no entiendo esta referencia es al proyecto que está en la columna en la segunda columna del comparado que es a la a la moción que es también de autoría del diputado Mulet y otros esa referencia agrégase su número dos agrégase la siguiente disposición transitoria cuadragésima novena transitoria disposición transitoria cuadragésima novena créase el fondo de complemento de retiros previsionales COVID-19 este fondo se financiará con los aportes de los empleadores y o del estado según determine la ley que se indica en el inciso segundo y cuyo objetivo será financiar bajo criterios de progresividad los complementos de pensiones que sean necesarios para compensar los montos retirados por los afiliados conforme al derecho que establece la anterior disposición transitoria para efectos de lo anteriormente señalado el presidente de la república en el plazo de seis meses desde publicada esta reforma constitucional deberá enviar un mensaje al congreso nacional en el cual se indicará la proporción de aportes que deberán efectuar los empleadores y o el estado para el financiamiento que tendrá el fondo de complemento de retiros previsionales COVID-19 la administración del fondo de complemento de retiros previsionales COVID-19 será realizado por una entidad pública y autónoma de forma directa y solidaria procediendo a complementar el monto de la pensión de los afiliados que hagan que hagan efectiva de su pensión y hayan efectuado el retiro al cual hace alusión la disposición transitoria anterior en la forma que señale la ley respectiva lo anterior con el objeto de que el retiro de fondos que autoriza esta reforma constitucional no afecte el derecho a la seguridad social establecido por esta constitución la entidad pública y autónoma que administre el fondo de complemento de retiros previsionales COVID-19 debe velar porque las inversiones que se hagan con cargos o recursos sean realizadas promoviendo la sostenibilidad económica social y medioambiental del estado establecida por ley esta entidad pública y autónoma al quinto día hábil las administradoras de fondo de pensiones traspasar traspasarán a esta el total de los fondos que administren y no tengan titular determinado o determinable en ese momento si una ley se dicta antes del plazo que se señala en el inciso segundo y cumple con lo allí establecido se entenderá por cumplir a la obligación impuesta al presidente de la república presidente que le acabo de dar lectura a esas dos indicaciones si usted prefiere las mando a imprimir también como hay un problema con el margen del comparado no sé si usted quiere que las vamos a imprimir yo creo que es alguna imprima alguna esas dos las que acabo de dar lectura exacto ya y también están presentadas otras indicaciones del diputado Bianchi que se presentaron posterior al momento por eso no estaban incluidas diputada Alejandra Sepúlveda explique su indicación presidente era solo para saber si nos van a dar la posibilidad ya que incorporamos en estas indicaciones poder explicarle entonces una parte el diputado Mulet y otra y otra yo se le parece a la a la estamos trabajando sí quiero recordarle a los diputados que por acuerdo también de la comisión va a utilizar como texto base el texto relativo al boletín trece mil nueve cincuenta por lo tanto todas las indicaciones que se presenten van a ser sobre ese texto diputado Mulet me dio la palabra a mí a perfecto gracias presidente presidente ante lo que acaba de pasar en la sala de la cámara de diputados y donde eh los parlamentarios mayoritariamente de la oposición no estuvieron dispuestos a apoyar perdón de gobierno no estuvieron dispuestos a apoyar la fórmula que había elaborado una mayoría de esta comisión de constitución para concurrir con un tercer retiro eh y ante la situación de que se encontraban vigentes otros tres proyectos de ley fusionados que modificaban normas de carácter transitorio como el señor presidente de la comisión lo sabe muy bien y por algún procedimiento que esta misma comisión hizo esos proyectos quedaron vigentes creo yo que la posibilidad de poder avanzar en el tercer retiro que tanto espera la ciudadanía fundamentalmente va en apoyar esos proyectos de reforma constitucional que modifican normas de carácter transitorio y que son similares señor presidente al procedimiento que se usó en el primer retiro y en el segundo retiro cierto es que tiene la complejidad que el tribunal constitucional una fórmula similar la podría declarar inconstitucional pero eso requiere una serie de condiciones la primera condición la obvia que el presidente de la república recurra haga el requerimiento para ser exacto de inconstitucionalidad escuché a varios parlamentarios durante la intervención en la sala señalando que eso no ocurriría pero obviamente una facultad del presidente no de los parlamentarios y en segundo lugar requiere la condición copulativa con la anterior de que el tribunal constitucional logre una mayoría para declarar aceptar el requerimiento del presidente de la república como todos sabemos las sentencias en chile tienen efecto relativo de manera que no necesariamente aunque sea una disposición o una reforma constitucional igual a la segunda va a haber un fallo igual idéntico hay situaciones de hecho y situaciones jurídicas que sin duda han cambiado yo dudo señor presidente que el tribunal constitucional vaya a aceptar hoy día un requerimiento en estos términos sin un proyecto de ley que en subsidio estaba en el retiro número dos y que en definitiva significaba que la ciudadanía acogiéndose el requerimiento del presidente de la república iba a acceder igual a un retiro o sea no dejaba la ciudadanía fuera entonces hago esa fundamentación y termino señalando que la fórmula es similar a la que se usó en el primer retiro que de alguna manera este propia comisión elaboró respecto de los proyectos que este diputado con otros diputados presentamos para buscar una fórmula de llegar con recursos a millones de chilenos que no estaban llegando en segundo lugar quiero señalar y agregar una cosa respecto a rentas vitalizas de referir la diputada y respecto del fondo no tengo el texto aquí porque desgraciadamente la comisión no me han dado el comparado y le hago el reclamo formal señor presidente porque genera una desventaja en el alegato que tengo que hacer pero como me acuerdo y tengo buena memoria señor presidente eh lo que señala ese inciso esa esa indicación es que busca reducir una cosa que es efectiva las pensiones se van a ir dañando si seguimos haciendo retiro sucesivo mientras se mantenga el actual sistema previsional eso es así por eso que en el primer proyecto de nuestra autoría siempre señalamos que debe haber una compensación en el futuro lo presentamos entendiendo que el estado no tenía plata hoy día pero podía tener futuro después terminó en el proyecto que todos conocemos entonces volvemos a esa indicación que es muy responsable porque lo que busca es mandatar al presidente ni siquiera la crea en la constitución para no violar normas constitucionales sino que se mandata al presidente se le da un plazo para que por ley establezca el fondo de compensación de las pensiones que se han visto afectadas con criterio de progresividad por los retiros previsionales ese es el sentido de ese fondo que de alguna manera debiera enlazar con la reforma previsional si uno entiende la lógica de lo que ocurre y por qué es importante que se apruebe el otro día faltó un voto solo el del diputado Zafirio a que no quiso aprobarlo si no creo que hubiera dado una señal bien importante Zafirio ahí se cuadró el otro día con los diputados derechos y no con todo porque hubo algunos que incluso se obtuvieron porque veían el beneficio de eso esto no es echarle pelo a la sopa sino que esto es actuar con responsabilidad y mandatar al presidente de la república para que el presidente mande un proyecto de ley y se cree ese fondo de compensación con los aportes que van a tener que hacer los empleadores y el estado en la lógica de la reforma previsional entonces creemos que es lo lógico construir un sistema que permita en el futuro ir compensando aquellas pensiones que van a verse afectadas por los sucesivos retiros previsionales ese es el sentido señor presidente yo le pido a los señores y señoras parlamentarios de la comisión que ojalá lo prueban a buscar o busquen alguna fórmula mejor pero que pase cierto y que tengan los votos suficientes en la cámara y no sea como la fórmula que buscaron antes que obviamente no obtuvo los votos para pasar al senado muchas gracias presidente muchas gracias señor diputado le recuerdo que todos los miembros titulares de la comisión tienen el comparado y en su poder al lado suyo había uno diputada alejandra sepúlga muchas gracias muchas gracias presidente yo creo que tenemos que alegrarnos que por lo menos uno no cierto de lo de los proyectos una y la idea sea transitoria el día estén votándose favorablemente además con un quórum que yo creo que fue muy importante muy muy importante ahora lo que nosotros estamos planteando es algo que venimos repitiendo del primer retiro no es algo que sea nuevo sino que venimos trabajando el primer retiro en forma consistente y y como bien explicó el diputado mulet lo que tiene que ver con el fondo es algo que para nosotros es muy importante y se trabajó incluso en esta comisión en forma muy prolija y perdimos desafortunadamente la comisión pero lo que nunca hemos podido no cierto a lo menos trabajar era lo que tenía que ver con renta vitalicia a excepción de lo que se hizo no cierto esta semana en el artículo en el artículo permanente y es por eso que hemos querido incorporar hoy día en el transitorio son seiscientas cuarenta mil familias ustedes lo saben muy bien no tengo para qué repetir porque además ustedes han recibido incluso a las personas a los representantes aquí en esta en esta comisión y lo hemos presentado no como un solo artículo sino como artículo separado no cierto pues si hay alguna discrepancia de algún diputado diputada tanto en la comisión como como en en la sala pero para nosotros presidente renta vitalicia es muy importante yo creo que para la mayoría de ustedes también a mí me cuesta entender ese concepto que se enrede no porque yo creo que es como lo mismo cuando dijeron en la medida de lo posible esa cosa la medida de lo posible fue que nos complicó durante muchos años tratemos de ver este este por lo menos este retiro no cierto con algún tipo de de diferencia y creo que lo más importante son esas seiscientas cuarenta mil familias que hoy día están esperando también los que tienen rentas vitalicias eso presidente muy amable y muchas gracias muchas gracias diputada diputada gracias presidente bueno veo que seguimos más o menos el mismo camino confuso eh que nos lleva al despeñadero si es que prospera aquí la discusión es de qué manera podemos aprobar eh en la sala este proyecto después de su tramitación en particular tenemos ciento veintidós votos o sea que son votos en general y ahora lo que tenemos que lograr es que esto vaya a la sala y tenga esa misma votación o incluso una votación superior que no es para nada descartable cierto y por lo tanto lo que nosotros tenemos que elaborar es un texto que cumpla con esa condición no con la condición de convertir esto en un arbolito de pascua eh lleno de colgajos que lo que hacen es restarle votación al proyecto en esa dirección presidente yo quisiera ser tremendamente práctica y pedirle por favor presidente que en cada una de las indicaciones que están aquí presentadas tuviera usted a bien o la secretaría indicarnos cuáles de estas normas se pueden votar por separado ya y cuáles normas no se pueden votar por separado porque se integran al texto general de manera tal que la trampa está cierto de incorporar de manera permanente determinadas indicaciones va a tener como resultado el obvio que es que nuevamente no vamos a tener los votos de derecha cuestión que aquí se explicita que no es el objetivo pero que yo les digo que es el objetivo entonces como a mí no me interesa ese objetivo sino que me interesa tener los votos de la derecha me gustaría que se explicitara con claridad en cada una de las indicaciones cuáles de ellas se pueden votar por separado de manera tal que tengamos los votos de la derecha para aprobar el grueso del texto y ellos si lo consideran necesario puedan aprobar o rechazar las indicaciones cuestión que no ocurre con aquellas indicaciones que se integran al texto de manera obligatoria y que no se pueden votar por separado señor presidente muchas gracias diputada pamela giles me ha pedido la palabra la diputada núñez el diputado soto gracias presidente concordando sí diputada paulino y adelante gracias presidente concordando nuevamente por su intermedio con la diputada pamela giles creo que es muy importante entender que esos 122 votos que se pronunciaron recién en la sala hace un par de minutos atrás son para poder avanzar en un tercer retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones de forma excepcional y entendiendo que la pandemia se ha alargado más de lo que todos hubiésemos esperado una especie de proyecto similar al que ocurrió con el primer retiro por lo tanto yo también me sumo a ese llamado presidente a usted por su intermedio también al secretario cierto que nos ayude con poder despejar un texto que avance en esa línea y de ahí votaciones separadas cada uno se podrá pronunciar de el sinfín de indicaciones que se han ingresado en este mismo texto porque al final parece que por su intermedio lo decía el diputado se aspira en la sesión pasada pero no terminemos con un proyecto que resulte ser enemigo de este verdad creyendo que es mejor así que muchas gracias presidente muchas gracias diputado comparto la línea de lo que usted ha señalado por eso señalé al comienzo de la sesión a solicitud de varios diputados que utilizáramos como texto base el texto que se encuentra en el boletín tres mil nueve cincuenta todas aquellas normas que vayan en contra este texto base se eran rechazados por incompatible ya y vamos viendo que otra indicación se le puede se puede ir agregando diputado leonardo soto después el diputado renalín presidente una una moción de orden mire eh en la votación que tuvo lugar hace unas horas atrás eh vi a varios parlamentarios de oficialistas que celebraban la aprobación de esta reforma en un transitorio incluso parlamentarios que tradicionalmente votaron en contra de todos los retiros por eso me me produjo un poquito de desconcierto creo que como esto es nuevo me gustaría que saber si algún parlamentario oficialista que esté presente en esta comisión tiene alguna propuesta propia de tercer retiro sería interesante conocerla dado que sería bien coherente con la celebración que hacían y ayudaría mucho al debate si es que realmente queremos integrarlo a ellos en una moción única que yo también lo comparto saber cuál es la propuesta del oficialismo en materia de tercer retiro eh las las indicaciones que hay tanto en los boletines como adicionales pareciera que no lo contienen hay una que preparó el diputado Guiguren que tiene que tiene por objeto un aspecto del tercer retiro un aspecto pero no la totalidad del derecho a retiro por eso me gustaría saber si vamos a contar con ellos para elaborar un tercer retiro o no diputado Soto insisto la propuesta y fue propuesta el diputado Sauer era que utilizáramos el texto base de la boletín trece mil nueve cincuenta que fue el texto original que presentó la diputada Pamela Quiles ya cuestión que le plantea al comienzo de la sesión para tener este texto base insisto todo aquello que vaya en contra de este texto base la idea es ir sacándolo del proceso de discusión todavía quería en contra de esto aquellas normas que se pueden complementar como son varias las indicaciones que se han presentado la iremos votando por separado diputado Alinco después el diputado Alessandri el diputado Zafirio el diputado Bianchi gracias presidente bueno a mí yo que me quería en un sindicato en un sindicato cosa que usted no conoce diputado me enseñaron una por favor cuando se dirige un otro parlamentario que sea con norma de respeto y a través del presidente bueno y que me quien habló primero con la uso de la palabra diputado como lo dije a mucha honra aprendí lo poco y nada que sea en un sindicato y dentro de los valores y principios del sindicato está decir la verdad aunque a veces signifique o moleste a algunos o como se dice vulgarmente echarle pelos a la sopa yo no tengo ningún problema en echarle pelos a la sopa cuando veo que los grandes perjudicados en este caso son los trabajadores y trabajadoras chilenas y me voy a permitir presidente de hacer un pequeño una pequeña historia rápida pero historia el primer proyecto lo presentó el comité regionalista de cuál era parte y no tuvimos ningún problema demoramos demoramos exactamente 30 40 segundos cuando otros diputados y diputadas habían presentado también proyectos para que se fusione el segundo retiro fue a la inversa demoramos no sé si un mes un poco más para que se logre en esta comisión al menos llegar a un acuerdo para la fusión de los proyectos que se hayan presentado y el tercer el este este tercer retiro que se está discutiendo la mayoría de los proyectos fueron ingresados en el mes de diciembre enero febrero marzo el expresidente de esta comisión lo estuvo en el congelador y es más ahora una de las grandes fallas porque estamos en desventaja con la votación de hoy día estamos en desventaja y este proyecto lamentablemente va y está debilitado por culpa nuestra por culpa de la oposición que no hemos sabido ponernos de acuerdo y a veces impera impera los egos nos despampana la televisión y que es mi proyecto que es mi proyecto que es mi proyecto el que tiene que estar entonces yo quisiera con el respeto que usted se merece y su comisión presidente pedir en nombre no de todos los trabajadores porque no los represento a todos pero si en nombre de los trabajadores y trabajadoras al menos de mi tierra de Aysén que este proyecto se analice y se discuta y se vote rápidamente y no cometamos el error no cometamos el error de ir divididos por sobre los intereses de la gente poner mis intereses personales la televisión puede esperar los trabajadores chilenos y las trabajadoras chilenas no pueden esperar yo apelo a eso a la sensibilidad de los integrantes hombres y mujeres de esta comisión muchas gracias señor diputado yo lo que le voy a sugerir señores diputados que hagamos uso acotado de la palabra para poder avanzar ya establecimos una metodología y me gustaría que nos apegáramos la metodología que acabamos de establecer le voy a dar la palabra y les pido que acotemos a tres minutos máximo la palabra al diputado Jorge Alessandri diez segundos presidente solo recordarle a la comisión que a las cuatro y media tenemos que estar votando esto en sala por lo tanto tomando las palabras de los del diputado que me han decidido en la palabra no metamos más pelo a la sopa votemos y estemos en tiempo y forma en la sala muchas gracias diputado Alessandri diputado Zafirio muchas gracias presidente así muy breve lamentar que primero las las expresiones por su intermedio del diputado lo que lo que desde mi punto de vista no podemos perder hacer es perder el horizonte en el sentido de que necesitamos los votos de la de la de la de la bancada de gobierno si no tenemos un acuerdo amplio desde el punto de vista político esto es simplemente una poesía y los únicos que van a pagar la cuenta con nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo con hacer los chilenos que están esperando con ansias que se pueda aprobar este diez por ciento yo creo que hay cuatro puntos que son que son importantes y y en eso yo me me permitiría pedir la la opinión fundamentalmente de los diputados de gobierno primero obviamente el proyecto no puede excluir el amplio retiro del diez por ciento de los fondos previsionales en los términos generales como ha ocurrido con el primer y segundo retiro segundo desde mi punto de vista tiene que estar contemplada la compatibilidad con el primer y segundo retiro y eso hay que decirlo por como 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 se dice incluso en la indicación de los diputados mulet rocaful y la y de la diputada se pulga y y tercero que no pueden quedar fuera nuevamente las rentas vitalicias si esas cuatro condiciones están en la en la comisión y si particularmente están en ello los los diputados de derecha creo que tenemos el problema resuelto presidente todos hemos recibido comunicaciones de la gente y y podemos hemos podido tener absolutamente claro que son los temas que saltan a la palestra cuando se habla de este retiro de recursos de fondos previsionales gracias muchas gracias diputados afirio diputado yanqui gracias presidente acá yo creo que estamos en un en un dilema un problema se está utilizando un texto base que no incluye la renta vitalicia estamos utilizando el mismo texto base que el tribunal con declaró inconstitucional por lo tanto colocarnos de rodillas y cuando yo escucho a la diputada giles y a la diputada núñez tan de acuerdo y mancomunadas en esto yo creo que tenemos mayoría acá en esta comisión y lo que se pretende no solamente es colocarse de rodillas ante la derecha que le gustó esta votación porque lo que pretende que esto fracase y hay que decirlo le gusta este proyecto porque quiere que fracase en el tribunal constitucional yo considero que si es pertinente analizar reformas que puedan ir en la línea de sortear la verdadera valla que no es la que genera expectativas la gente la de hoy y ver quién es quién y quién de la derecha realmente quiere que esto siga adelante o quién no quiere que esto siga adelante yo no entiendo la posición de separar ambas posturas de permanente y transitoria porque eso es una mera digamos decisión que se ha tomado en la comisión hemos presentado indicaciones para aquello sin embargo yo presidente le quiero pedir especialmente como lo han hecho la diputada sepulveda y el diputado sefirio no dejar fuera como condición el 10 por ciento tiene que contener a la renta vitalicia presentamos una indicación que tiene el mismo tenor que ya se votó hace unos antes de ayer en la comisión y que pretendemos que se mantenga en ese mismo sentido porque es el que ya tenemos conversado con las distintas organizaciones y que genera consenso de las personas de renta vitalicia gracias presidente muchas gracias diputado bien que diputada vallejo presidente yo creo también que tenemos que empezar a votar cuanto antes por el tiempo yo tendo a creer que es difícil que la derecha que aprobó el transitorio vaya a rechazar en la sala habría caer todo el 10 por ciento no no lo creo posible pero algunos dicen que con las indicaciones propuestas si estarían los votos en contra yo creo que no ahora más allá de eso entiendo las aprehensiones de la diputada giles pero yo también creo que es importante aprovechar este momento que hay alto quórum que hay van a estar todos votando y que aprobemos de la renta vitalicia y un artículo aparte se tiene que aprobar y si no quieren aprobarlo bueno no se va a aprobar en otra reforma entonces no sigamos insistiendo pero estamos todos de acuerdo con que hay que dar una solución esto no es un colgajo las seiscientas cuarenta mil familias no son un colgajo son familias que están pasándolo mal y que no le ha llegado nada entonces yo creo que en eso podemos tener un acuerdo avanzar en la propuesta transitoria incorporar el tema de la renta vitalicia y muy probablemente esto se apruebe con esas dos propuestas en la sala el día de hoy no hacerlo creo que sería un despropósito tremendo respecto a los mismos argumentos los mismos discursos que han emitido los mismos parlamentarios oficialistas el riesgo sí es verdad yo también creo que el transitorio de la propuesta de la diputada Giles va a llegar al TC y probablemente ahí tengamos problemas y el gobierno no ha desistido de llevarlo al tribunal constitucional y eso también tenemos que saberlo y también tenemos que decirle a la gente pero bueno es lo que tenemos a mano ya que se rechazó el la reforma anterior entonces presidente lo único que pide es que podamos proceder a la votación ahora ya para avanzar en estas dos propuestas muy bien diputada eh Camila Vallejo diputada Giles diputado Sauron solamente vuelvo a preguntarle específicamente que por favor me diga con peras y manzanas si esta indicación de ser aprobada se vota aparte del proyecto general de manera tal que pudiera quedar vigente el texto general que estamos aprobando y esta indicación en la sala pudiera caerse sin afectar a ese proyecto general señor secretario podría dar respuesta a la pregunta reglamentaria que acaba de hacer la diputada Giles secretario no tiene micrófono y a ver si señor presidente eh tuve un problema recién de audio y si podrían repetirme la consulta porque no lo estás a escuchar diputada Giles por favor muchas gracias lo que quiero señor presidente es que se me indique con claridad y al conjunto de la oposición si no eh les molesta eh que intervengan su diálogo lo que quiero señor secretario por su intermedio señor presidente es que quede claro para todos los miembros de esta comisión y quienes nos están escuchando en cada indicación es decir en esta que vamos a someter a votación es mi pregunta específica de este momento si los diputados en la sala van a tener la posibilidad de votar esta indicación en el supuesto que se apruebe en esta comisión aparte del proyecto general y ustedes se van a dar cuenta que se los digo porque hay al menos una indicación presentada distinta de esta que no tiene esa característica que queda integrada al texto y no se puede votar aparte ya entonces a mí lo que me interesa saber es si esta indicación que vamos a votar si es aprobada aquí permite que los diputados de la derecha voten en lo que vamos a llevar en general y esto aparte sin votar en contra de esto no echan abajo el proyecto en su conjunto. Hola Mauricio. Señor secretario. Sí, bueno, señor presidente, en sala es posible solicitar votaciones separadas, que creo que es lo que alude la señora diputada Pamela Giles, en el sentido de eh establecer por ejemplo votación separada de un inciso, votación separada de párrafos, votación separada de números, letras, o partes del del proyecto, en el sentido de que eh efectivamente eh se ha se ha visto ya en otras reformas constitucionales que se ha pedido votación separada algunas partes de esa reforma de tal manera que eh aquella parte que sobre la cual se ha pedido votación separada si ha reunido el pueblo y ha aprobado, si no reúne por una rechazada. Muchas gracias. Muchas gracias. Al tiro señor diputado. Está con la palabra el diputado Transauerman, después el diputado Santana y después el diputado Zafirio. Entiendo que el presidente que hay molestia por lo que ocurrió en la mañana, pero pero la pero la votación se dio clara y yo comparto aquí el criterio de la diputada Giles en el sentido de que ojalá aprobemos un texto, el texto inicial para que tenga menos conflicto en la sala y podamos aprobarlo lo más rápido posible y más expeditamente posible. Esta indicación eh tiene una serie de normas que puedan forzar al gobierno a ir al tribunal constitucional así. Nosotros estamos tratando de evitar de esa situación y se los digo con toda franqueza, pero si seguimos en poniéndole pelos a la leche, eh vamos a terminar cierto en una situación insostenible, entonces yo lo quiero decir con todas sus letras, nosotros en Renovación Nacional comprometimos nuestros votos cumplimos en la mañana y vamos a volver a cumplir, la gran mayoría de nosotros va a votar a favor de nuevo de este tercer retiro, pero en la medida, cierto, que podamos hacer esta votación sostenible, sino no nos podemos comprometer a la gente a mentirle, porque ante una situación eh insostenible el gobierno va a recurrir al tribunal constitucional y por lo tanto eh ojalá podamos eh votar lo más apegado al proyecto inicial que es el proyecto que se aprobó, cierto, eh en una instancia anterior. Gracias presidente. Muchas gracias diputado, diputado Sartana. Gracias presidente, en la misma línea, la disposición que hubo de parte de los parlamentarios de renovación nacional mayoritariamente es eso, a poder apoyar este tercer retiro, avanzar sobre una ayuda a las personas que lo necesitan, seguramente este es un trámite que va a continuar después con con algunas eh presuntas modificaciones, pero lo que no tiene que movilizar hoy día es que lo que sucedió en la sala hace una hora, una hora y media atrás, se mantenga a las cuatro y media de la tarde. Si nosotros le incorporamos elementos que no es parte de la iniciativa original de este proyecto con 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 un articulado transitorio eh se nos va a enredar. Entonces, si existe disponibilidad, yo la pregunta la hago al revés, presidente. Existe disponibilidad de quienes hoy día le están incorporando indicaciones, colgajos, a que este proyecto avance o que se nos entran. Entonces, eh eh creo que la responsabilidad no está de esta parte de la mesa. La responsabilidad está en la de la parte de la mesa que hoy día están incorporando indicaciones que no es, que no son parte de la idea matriz, que no son parte de lo que nos movilizó hoy día mayoritariamente. Diputado, me da un segundo, por favor Margarita o María Francisca, puede apagar los micrófonos de la gente que está en línea, por favor. Presidente, solo disculpe la interrupción, solicitar al colega de informática que me dé eh me ponga de con anfitriona para yo controlar también los audios. Gracias. Ya, pero ahí se se bloqueó. Ya, ahora sí, diputado Santana, disculpe. Para para terminar, gracias, presidente, para para terminar va en esa línea. Entonces, aquí eh yo creo que ya pasó el momento de 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 mirar bajo el agua, creo que las votaciones durante la sesión de hoy fue clara. Hay una mayoría de parlamentarios que el proyecto con indicar eh con condición de transitorio tiene el apoyo mayoritario. Avancemos en eso, nosotros queremos contribuir como parlamentario oficialista, se lo hemos pedido al ejecutivo que eh no vaya al tribunal constitucional, obviamente es un mandato exclusivo de ellos, pero estamos acompañando como se hizo en el primer retiro y también con el como se hizo en el segundo retiro, entonces no compliquemos más de la cuenta y como dije eh presidente, yo creo que la respuesta eh presidente, si me permite poder consultarle a los parlamentarios que están incorporando elementos que van a perturbar la idea de apoyo a esta a a a este proyecto, cuál es el ánimo, si el ánimo es ir en ayuda, tratar de eliminar todas las externalidades de riesgo que podrían existir ante incorporar eventualmente. Muchas gracias diputado Santana, diputado Zafirio. Gracias presidente, sí, yo creo que podemos resolver ese el 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 punto que podría ser de 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 discordia, porque tengo entendido, si si me equivoco, si el señor secretario me corrige, perfectamente nosotros como comisión, y aquí hay una representación política amplia eh dentro de la comisión, como comisión podríamos acordar cuáles son las normas que de aprobarse le solicitamos a la sala que se voten en forma separada. Ese acuerdo podemos tomarlo. pero solo lo podemos tomar una vez que esté resuelto tanto el texto el texto original como las indicaciones. Gracias presidente. Muchas gracias diputado Zafirio, diputada Paulina Núñez. Presidente, sería bueno que empezáramos a hacer un poquito política que entendiéramos que hay cuestiones que no van a cumplirse directamente, que los votos están a disposición para una especie de primer retiro, voy a decirlo de esa forma, concuerdo con su intermedio con lo que dice el diputado Zafirio, por lo tanto, dejémonos de dar discurso, no sé, para ganar el cielo, los votos, lo que sea, las cámaras, y empecemos a revisar retiro del diez por ciento compatible, como decía el diputado Zafirio, con los retiros anteriores, lógicamente, los plazos, cierto, no más de diez días, y con disposición de un año incluso para solicitarlo, y también voy a mencionar lo siguiente, obviamente, que no hay votos en la sala para, por ejemplo, avanzar en las rentas vitalicias. Acá nos encantaría lograr ese acuerdo y llegar a la sala, pero ayer se logró un acuerdo mayoritario que hoy día no tuvo los votos en la sala en la mañana. Entonces, hagamos ese listado, cerremos ese texto, que va a tener los votos en la sala, y que se va a traducir en un tercer retiro para los chilenos y chilenos que lo quieran pedir. Gracias, preciado. Muchas gracias, diputada Núñez, y al finalizar bien el diputado Soto, y para continuar voy a someter a votación el texto del boletín trece mil nueve cincuenta, que va a servir de base para la discusión con las siguientes indicaciones. Diputado Soto. Señor secretario, vamos a votar el texto general, que se ha sido en la, en el boletín trece mil nueve cincuenta y un cero siete, para después empezar. Muy bien. Adelante. Muy bien, señor presidente, don Jorge Alessandri. En contra. Don Guillermo Ramírez. En contra, presidente. Don Luciano Cruzcoque. En contra, señor secretario. Don Alejandro Santana, por la señora Camila Flores. Don Alejandro. No, sigamos entonces. Don Frank Sauerbaum, Sauerbaum, por el señor, fue en salida. En contra. En contra, señor Sauerbaum. Don Diego Ibañez, por favor. Por supuesto que a favor, señor secretario. A favor, don Diego. Don, perdón, señora Pamela Giles. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, señor secretario. Señor secretario. Perdón, perdón, perdón. El diputado. Tuvimos, tuvimos un. Señor secretario, el diputado Sauerbaum va a corregir su votación. Sí. Ah, perfecto. Les pido disculpas porque estábamos estamos conversando, pensamos que íbamos a la a la indicación, pero el voto es a favor. A favor, señor Frank Sauerbaum. Gracias. Se ha corregido en la planilla. Don Diego Ibañez vota a favor y señora Pamela Giles. A favor. A favor también, señora Paulina Núñez. A favor, secretario. A favor, don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor también, don Leonardo Soto. A favor. A favor también, señora Camila Vallejo. A favor. A favor también, señor Matías Walker. A favor, señor secretario. A favor también, don Matías. Y señor presidente, no me ha quedado alguien. Don Alejandro Santana, no sé si estará en sala. Vota a favor, señor secretario. A favor, si hay que escuchar. Gracias, señor presidente. Don Alejandro Santana, a favor también. Señor presidente, le recuerdo cuántos de vota. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez votos a favor. Tres votos en contra de cero. Obtención aprobada. La propuesta del boletín trece nueve cincuenta, señor presidente. ¿Cómo va? Aprobado entonces el texto base, el boletín número trece mil nueve cincuenta y un cero siete. Exacto. Exactamente. ¿Pasemos a ver las indicaciones, señor secretario? Sí. Señor presidente, yo agradecería si pudiese leerlas a Margarita. Margarita, ¿podrías tú dar lectura? Yo estoy con una, con una transmisión un poquito en débil, así que no quiero. No se preocupe, señor secretario. Muchas gracias. Margarita. Sí. Le voy a dar lectura en un, no un segundo más. Espérenme un poquito para abrir aquí y desplegar la pantalla. Gracias, Margarita. Señor presidente, mientras tanto voy a resumir que además de las indicaciones que están en el comparado, que vamos a leer a continuación, se han presentado las siguientes indicaciones que se van a leer su oportunidad, señor presidente, del señor Karim Bianchi, cuatro indicaciones. Eh, eh, de señor Matías Bocard, una, que, y pues finalmente, de señor, eh, señor Francisco Iguiguren, acompañado de otros diputados, se han presentado dos, señor presidente, que vamos a tener en consideración. Entonces, además de las de que están en el comparado, tenemos un total de siete indicaciones más que vamos a tener que considerar. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a ir revisándola una a una. El texto lo tiene Margarita para que las vaya leyendo cada una, ¿verdad? Sí, sí, vamos a comenzar por las que están en el comparado. Ok. Me pidió la, me pidió la palabra el diputado Franz Aueron. Diputado. Presidente, solamente aclarar que mi confusión fue, dado que yo tenía entendido que el proyecto en general ya se había votado, en la, en la versión anterior de la comisión y pensé que estábamos votando la primera indicación. Por eso, por eso, pero bueno, ya quedó claro. Gracias. Muchas gracias, diputado. Margarita, pasamos entonces a la lectura de las diferentes indicaciones. Sí, presidente, ya le di lectura a las tres que estaban en el comparado, que son las que se presentaron en la sala, las dos que se presentaron en sala. ¿Usted quiere que le vuelva a dar lectura a las que están en el comparado y que se les dio, que se leyeron anteriormente? No, porque respecto a la primera indicación, que es la que se instituye todo el articulado, ya fue resuelto recién y fue aprobado el texto base, por lo tanto, no correspondería a votar esa indicación, que se entendería rechazada, diputado, no le he dado la palabra, se entendería rechazada porque fue aprobado el texto base. Tendríamos que ver las siguientes, que son las que en definitiva complementan, si no me equivoco. Sí, la siguiente, la que es sobre las... Las dos. Sí. Que dice relación con el fondo complemento para retiros previsionales COVID, que es complementaria. Esta fue una discusión ya que dimos latamente en esta comisión, por lo tanto, yo la quiero someter inmediatamente a la votación. Después de la votación le doy la palabra al diputado Bianchi. Votemos esta segunda indicación, Margarita. Margarita, esta indicación, ¿en qué página del comparado está? Página 7. Página 7. Página 7 del comparado, es esta segunda indicación. Perfecto. Ya, gracias Margarita, la oíqué, la oíqué. Ya. ¿Le doy lectura, presidente? Ya se leyó, así que esta además fue una discusión lata que dimos al interior de esta comisión, en la primera, por lo tanto, pasamos la votación inmediatamente. Muy bien, señor presidente. Indicación, diputado señor Jaime Mulet, diputada señora Alejandra Sepúlveda, página 7 del comparado, en votación. Don Jorge Alessandri. En contra. En contra de don Jorge Alessandri. Don Guillermo Ramírez, por favor. En contra, don Patricio. En contra de don Guillermo. Don Luciano Cruzcoque. En contra, señor secretario. En contra de don Luciano. Don Alejandro Santana, por favor. Don Alejandro, no la escucho. Señor presidente, no escucho por acá, don Alejandro. Ya, sigamos entonces. Sí, por favor, les pido también a los señores parlamentarios que estemos atentos respecto a los temas que se están tratando. Estamos votando la disposición transitoria que la indicación del diputado Mulet y la diputada Alejandra Sepúlveda establece la creación de un fondo complementario para retiros provisionales. ¿Ya? Bien. Ya, don Alejandro Santana, o lo dejo para adelante. Ya. Don Frank Sauerbaum, por favor. Enciende los micrófonos, por favor, porque el secretario tiene que tomar la nota. En contra, en contra, en contra, se le escuché bien. Don Diego Ibáñez. A favor, don Diego Ibáñez. A favor, don Diego Ibáñez. Señora Pamela Giles. Abstención. Abstención, señora Pamela Giles. Señora Paulina Núñez. Abstención, señor secretario. Abstención. Don René Zafirio. Señor secretario, eh, se me da treinta segundos. Particularmente por lo expresado por uno de los autores de esta, de esta indicación al comienzo de la sesión. Yo quiero el fondo de compensación. Creo que todos queremos el fondo de compensación. Lo que ocurre que, a lo menos desde mi punto de vista, no es esta la oportunidad en que estemos en condiciones de lograr que ese fondo de compensación se se apruebe. Lo que puede ocurrir es que si no se acuerda votación separada, se nos cae el proyecto completo y dejamos a millones de chilenos sin el retiro del diez por ciento, incluidos los anteriores beneficiarios del diez por ciento y las rentas vitalicias. Es tan simple como eso. De tal manera que me parece una irresponsabilidad perseverar en una norma que puede llevarnos al fracaso total del retiro del diez, de este tercer diez por ciento. Yo me voy a abstener en esta oportunidad, señor presidente. Atención, don René. Don Lola, vosotros. Sí, señor secretario. Mire, yo voy a aprobar esta indicación porque me parece de la máxima responsabilidad que cuando se está estableciendo un tercer retiro de fondos previsionales, se busque la manera de establecer un fondo que reintegre esos fondos previsionales que salen para no producir un daño previsional futuro. Cuando uno toma una disposición tan extraordinaria como esta, tiene que hacerse cargo de lo que va a ocurrir en el futuro. Y yo creo que esta indicación, que podrá ser mejorada, que podrá perfeccionarse en el Senado, va en el sentido de la responsabilidad que todos debemos tener. Y recoge el reclamo que ha hecho muchas veces el gobierno y la derecha, qué va a pasar en el futuro con las personas que retiren estos fondos. Aquí creo yo que se preserva enormemente la iniciativa del Ejecutivo, porque este fondo establece que sea el propio presidente de la República, en el plazo de seis meses, establezca las características de ese rescate previsional de los chilenos. No lo hacemos nosotros, lo hace el presidente en virtud de sus atribuciones. Por consiguiente, por un sentido de responsabilidad, por un sentido de poder recoger la preocupación que tienen muchos chilenos que han hecho uso de este derecho de retiro, es que yo voy a aprobar este fondo. A favor, don Leonardo Soto. Señora Camila Vallejo. A favor, presidente, y por su intermedio, el diputado Zafirio no se requiere acuerdo para votar separadamente, se solicita en la sala la votación separada. Señor Matías Walker, por favor. Presidente, yo no entiendo por qué nos estamos enredando en la posibilidad que esto afecte el resto del proyecto. Yo quiero recordar que en primer trámite constitucional aprobamos, junto con el primer retiro del diez por ciento, que fue iniciativa del diputado Jaime Mulet, esta iniciativa que en esa ocasión fue del diputado Gabriel Boric y que recoge esta indicación del diputado Mulet y de la diputada Alejandra Sepulveda del fondo compensatorio. Y lo que hicimos fue llevar ambas propuestas a la sala, que requerían además corum distinta, una fue aprobada al retiro del diez por ciento, probablemente tal, y otra lamentablemente no alcanzó el corum, que era el fondo compensatorio. Estos son los típicos temas que después se reponen al Senado y los senadores además se capitalizan, ¿no es cierto?, todas las... Yo espero que podamos incorporarlo. Curiosamente, y esta es la única reflexión que quiero hacer, nosotros dijimos el año pasado, muchos diputados dijeron, no, esto no es materia, el mismo argumento se está entregando ahora de este proyecto, esto es materia de la reforma constitucional que se está discutiendo en el Senado, el problema es que en el Senado de la reforma previsional, el problema es que en el Senado llevan quince meses discutiendo ese proyecto y no se han puesto de acuerdo, entonces no sé cuánto podemos esperar. A mí me parece buena esta propuesta del fondo compensatorio, no afecta al resto del proyecto, es complementaria, por algo el presidente la somete a votación en nuestros términos, así que la voy a votar a favor. A favor, don Matías Walker, don Alejandro Santana, por favor. Se lo tenemos pendiente. Vota en contra. Muchas gracias, señor presidente. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Señor presidente, a la propuesta de la página siete ha recibido cinco votos a favor, tenemos cinco votos en contra y tres, atención, no habiendo recibido la votación mayoritaria de los diputados participantes de la votación, es rechazada, señor presidente. Rechazado. Pasamos a la siguiente indicación, por favor. Sí, Pargarita, por favor. Antes me había pedido la palabra el diputado Karim Bianchi, antes de pasar a la siguiente votación. Diputado. Presidente, solamente quiero, para ahorrar tiempo a la comisión, hay cuatro indicaciones mías. Algunas son incompatibles. Voy a dejar solamente la indicación transitoria que tiene que ver con rentas vitalicias. Para ahorrar tiempo esto, no la voy a explicar porque ya la expliqué en la sesión pasada en la misma. Lo único que voy a pedir, presidente, es apoyarla a quienes ya la han apoyado y dejar abierta la posibilidad de suscribirla. Nada más que eso, presidente, para ahorrar tiempo y así usted pueda desarrollar mejor su misión. Muchas gracias, diputado Bianchi, por la deferencia. Diputado Soto. Y sobre el punto, y muy breve, presidente, solamente para suscribir y apoyar la indicación del diputado Bianchi. Y bueno, que se vote separadamente, si así lo tiene bien la sala, para que cada uno dé su posición respecto de ese tema. Y creo, además, que se complementa muy bien con la indicación que presentó el diputado Walker para replicar lo que fue el segundo retiro y dar poco espacio político a Chile Vamos para que rechacen la sala. Muchas gracias, diputado Soto. Bueno, Margarita, ¿con qué indicación continuamos entonces? Si le parece, señor presidente, podríamos seguir justamente con la indicación del señor Bianchi, que es la única que él dejó, porque eran cuatro. Ya, entonces vamos a votar inmediatamente la indicación de renta vitalicia presentada por el diputado Bianchi. Indicación que yo también voy a suscribir. Señor presidente, también la suscribo. La foto la suscribe, diputado Ibáñez, la diputada Sepúlveda. Sí, presidente, nosotros entonces retiramos la nuestra, ¿ah? Retiramos, retiramos la nuestra para dar pie a la del diputado Bianchi. Estupendo. Ya. La suscribo, presidente. Entonces, señor secretario, están suscritas por el diputado Zafirio, el diputado Soto, el diputado Raúl Soto, Leonardo Soto, la diputada Sepúlveda, el diputado Ibáñez, el diputado Vilavaca, y la diputada Vallejo, y el diputado Amuleto. Perfecto, señor presidente. En boca, si la pudiese leer, por favor, para identificarla. Porque son cuatro. Diputado Bianchi, la indicación que tengo en pantalla, si no me equivoco, es la que usted está poniendo en voto. Ha dejado, ha retirado todas las demás. A ver. No se ve. ¿En pantalla? Sí. Ahora sí. Ahí está. ¿Esa es, cierto? Sí. Ya. Del diputado Bianchi, agrégese un nuevo numeral al artículo único. Agréguese una nueva indicación quincuagésima transitoria a la Constitución Política de la República en los siguientes términos. Quincuagésima. Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, el tiempo en que este sea prorrogado y los 365 días posteriores a su término, los pensionados por renta vitalicia podrán, por una vez y de forma voluntaria, adelantar el pago de sus rentas hasta por el monto equivalente al 10% de los fondos originalmente traspasados a la respectiva compañía de seguros, estableciéndose como monto máximo de pago por adelantado 150 unidades de fomento. El pago por adelantado a las rentas será único y su valor se descontará a prórota de las rentas que resten por pagar el asegurado vitalicio, utilizando para dicho cálculo las condiciones vigentes al momento del traspaso de sus fondos previsionales a la compañía de seguros respectiva. El procedimiento de solicitud, la exención de todo tipo de gravámenes e impuestos y las demás regulaciones que no se opongan al presente artículo se ajustarán a lo prescrito en la disposición trigésima novena transitoria de esta Constitución. El procedimiento para exigir el pago de deudas originadas por obligaciones alimentarias se sujetará a la ley. Muchas gracias, Margarita. Señor secretario, tome la votación. Gracias, señor presidente. Don Jorge Alessandri. En contra. Ha dicho en contra, Patito. Parece que quedó pegado el señor secretario. Sí. En contra, don Jorge. Gracias, en contra. Sí, señor presidente. En contra, don Jorge Alessandri. Don Guillermo Ramírez, por favor. En contra, señor secretario. En contra, don Guillermo Ramírez. Don Luciano Cruzcoque. En contra, señor secretario. En contra, don Alejandro Santana. Abstención. Abstención. Abstención, don Alejandro Santana. Señor Frank Sauerbaum. Abstención. Abstención. Abstención, señor Frank Sauerbaum. Don Diego Ibáñez. A favor. A favor, don Diego Ibáñez. Señora Pamela Giles. Señor presidente, la suscribo y la voto a favor. A favor. Señora Paulina Núñez. Señora Paulina. Ahí sí. Secretario, voy a comentar mi voto brevemente. Me voy a abstener y quiero decir lo siguiente. Yo creo que aquí no se está entendiendo que aunque se vote por separado en la sala, por ejemplo, si esta indicación se aprueba en la sala por separado, va a ser un solo texto que eventualmente el gobierno va a evaluar y llevarlo al TC o no, y luego va a ser un solo texto que el TC va a revisar respecto de un retiro, tercer retiro a seca, o de ser retiro con renta vitalicia y con todo lo que eso significa. Por eso me abstengo, presidente. Gracias. Gracias, señora Paulina. Abstención, don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René. Señor Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo. Señora Camila Vallejo. A favor, por supuesto, secretario. A favor, señora Camila. Señor Matías, cuvoca. Por favor, antes de que, por favor, le pido a los señores diputados, si van a conversar, que conversen afuera y sigamos adelante la votación. Hemos tratado de avanzar. Diputado Walker. A favor, presidente. A favor, señor Matías. A favor, señor Matías Walker. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Se han recibido siete votos. A favor. Por favor, tres votos en contra, tres abstenciones, habiendo sido recibido la mayoría de los votos de los diputados participantes de la votación, la indicación es, señor presidente, aprobada. Se entiende, aprobado. Pasamos a la siguiente, Patricio, tiene problema con tu audio y se alarga cada palabra, arrastra las palabras, por si acaso. Margarita, ¿cuál es la indicación que continúa, señor secretario? Tenemos una indicación de señor Matías Walker, una indicación, Margarita, si la puedo dedicar, please. Ya, le voy a compartir pantalla para que la puedan ver también. Ahí está. Del diputado Walker, artículo único, incorpórese a la constitución política de la república, criotexto, refundido, coordinado y sistematizado, se contiene el decreto número 100 de 2005, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, la siguiente disposición quincuagésima transitoria. Quincuagésima, sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 65, número 6 de la constitución. Margarita, disculpa, esta es la repetición del texto ya aprobado y parece que solamente agregan una cosa que me gustaría que se leyera. Diputado Walker, para explicar su indicación. Sí, gracias, presidente. Para evitarle el esfuerzo a Margarita de leer toda la indicación y por economía procesal. Efectivamente, lo que hace esta indicación es reproducir todos y cada uno de los requisitos del segundo retiro, tal como está contenido en la indicación de la diputada Pamela Giles en el proyecto de la diputada Giles. Lo que hace para efectos de esta votación fue una indicación, porque estábamos en la discusión en particular. Pero en relación a esta indicación, la única novedad, lo complementario, es que se refiere al artículo 65, número 6. O sea, lo que estamos diciendo para efectos de sortear el tribunal constitucional y no tener una declaración meramente simbólica o testimonial, es señalar que sin perjuicio de la facultad que tiene el presidente de la república en virtud del artículo 65, número 6 de la constitución, viene el Congreso Nacional en aprobar este texto, que es moción parlamentaria. ¿Por qué? Por una cuestión que ha señalado el profesor Patricio Zapata, y yo simplemente quiero recordar como argumento. En el estado de excepción constitucional se produce una particularidad. Es una de las pocas instituciones en que el presidente de la república comparte su atribución y su poder con el Congreso Nacional. Desde luego tiene que pedir autorización al Congreso para renovar la declaración de estado de catástrofe. Cuestión que acabamos de hacer por más de dos tercios de los diputados y senadores de ejercicio que aprobamos la renovación de la declaración de estado de catástrofe. Entonces, es consistente con esta situación excepcional que el presidente de la república comparte una cuota de poder con el Congreso, el Congreso pueda tener iniciativa en esta materia respecto a este artículo transitorio. Yo prefería que fuera permanente el texto aprobado por esta comisión. Creo que era más consistente con las observaciones que había hecho la mitad dirimente de derecha del Tribunal Constitucional. Optó la sala soberanamente, como dice el diputado Sauerberg, por otro camino, el de la disposición transitoria. Ya que optamos por ese camino, sí me parece importante para cumplir con las observaciones de esa mitad dirimente del Tribunal Constitucional, hacer referencia al artículo sesenta y cinco, número seis. En el resto, se reproducen todas y cada una de las materias del segundo retiro, que fue iniciativa del presidente Sebastián Piñera. Muchas gracias, diputado Walker. Entonces, para entender la indicación, sería agregar al inicio del proyecto ya aprobado y antes del concepto excepcionalmente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo sesenta y cinco, número seis de la Constitución. Ese es lo único que se agregaría. Me ha pedido la palabra la diputada Giles, la diputada Núñez y el subsecretario. Señora diputada Giles. Presidente, esta indicación es una de las cosas más extrañas que he escuchado durante este periodo legislativo. De partida de la indicación que usted reproduce, presidente, antes de que yo hablara, no es la indicación. La indicación es un texto gigantesco que lo que hace es reproducir el proyecto que estamos tramitando en forma, a mi juicio, insólita. Es decir, aparentemente, tengo razones para pensar, que fue pensada como una indicación sustitutiva del texto que estamos votando, afirmativamente ya, cuestión que debimos hacer en la comisión pasada. Aparentemente aquí hubo un intento de hacer una indicación sustitutiva del texto cuyo objetivo sería, según la curiosa explicación que se nos da, el poner una frasecita insignificante que somete todo el resto del texto. Y les pido, por favor, atención en esto. Tengamos claro esta indicación gigantesca, que a mi juicio debería declararse inadmisible por cuanto intenta reemplazar el texto que aprobamos, ¿ya? Tiene por objeto, supuestamente, según la explicación que se nos da, intercalar una pequeña e inofensiva frase que hace nada menos que imposible que se apruebe este proyecto, puesto que efectivamente va al corazón, ¿ya? de una facultad propia hasta ahora, cosa que a mí no me gusta, pero nosotros estamos obligados a respetar la Constitución, propia del Presidente de la República. Es decir, esta es una bomba de racimo al proyecto que estamos tramitando. Por una parte, es además a mi gusto inadmisible, porque lo que debería hacer el diputado correspondiente con sus demás diputados es redactar una indicación que dijera que van a agregar solamente la frasecita, ¿ya? Y no redactarla como una indicación sustitutiva. En ese sentido, Presidente, le pido su opinión, o la de la Secretaría, como usted mejor prefiera, porque efectivamente estamos en una indicación que es una indicación con pretensiones de indicación sustitutiva. Entonces, yo le pediría, Presidente, por una parte, primero, que efectivamente transparentáramos aquí de qué se trata. Segundo, que por favor el diputado Walker tenga la bondad o quien corresponda de redactar una indicación como corresponde. Que lo que proponga sea lo que dice proponer y no lo que está en el texto como indicación sustitutiva. Y por último, que tengamos claro que esto es dinamitar el proyecto. Presidente. Muchas gracias. Enseguida, diputado Zafirio, me ha pedido la palabra la diputada Núñez y el subsecretario, pero antes atendía la solicitud a la Secretaría respecto a la admisibilidad de la indicación. Le voy a preguntar al secretario que emita una opinión respecto a lo que acaba de señalar la diputada Pamela Giles. Sí, señor Presidente, escuché con atención lo señalaba por la diputada Pamela Giles y la verdad es que tiene razón, en el sentido de que el objetivo de la indicación es agregar una discusión transitoria cuanagésima tercera, lo cual hace que como ya se aprobó un texto sustitutivo anteriormente, en este caso, y por la misma razón, hemos rechazado otras indicaciones antes, también debería corresponder al mismo criterio en este caso. ¿Presidente? Está sin audio, presidente. Diputada Núñez, subsecretario, diputado Walker. No, presidente, después de que intervino el secretario, en la misma línea, incluso más que inadmisible, es incompatible, es ajena a las ideas matrices del proyecto original, el proyecto original introduce un artículo transitorio que permite el retiro, no se inmiscuye en asuntos permanentes como la iniciativa legislativa exclusiva, y por lo tanto, no enredemos más este proyecto y que se declare de esa forma, presidente, incompatible. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Subsecretario. Diputado Walker. Gracias, presidente. Presidente. Me aclara la coincidencia de los argumentos de la diputada Giles con los diputados de gobierno, pero yo solamente quiero señalar lo siguiente, esta indicación que además fue presentada antes de la votación de la indicación sustitutiva, lo que hace, y por eso le dije a la secretaria que se ahorrara la necesidad de leer completo el texto, es simplemente agregar a lo ya señalado, y esa es la finalidad de la norma, simplemente la referencia al artículo 65, número 6. Es bastante contradictorio lo que señala la diputada Giles. Ella dice que el proyecto es de ella, pero es solo de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Muy raro. Nosotros lo que estamos diciendo es que, por supuesto, tenemos los parlamentarios la posibilidad y la facultad de presentar iniciativas de artículos transitorios en materia de reforma constitucional, lo acabamos de aprobar ayer respecto al impuesto a lo súper rico, y en definitiva, lo que estamos haciendo es complementar aquello con esta referencia al artículo 65, número 6, para dejar claro que, no obstante, la iniciativa exclusiva que tiene el presidente de la República respecto de los proyectos de ley, no de reforma constitucional, venimos nosotros a aprobar este artículo transitorio con el objeto de hacerse cargo de las observaciones. O sea, en ese sentido, es absolutamente aditiva. Por eso yo señalé antes que no leyera la Secretaría el resto del texto, pues, que es exactamente lo mismo, si lo único que adiciona es la referencia al artículo 65, número 6. Yo, diputado Walker, para evitar la discusión que va a continuar, solicitaría que si quieren adicionar esta indicación en particular, se redacte una nueva indicación en ese texto para evitar, porque la indicación es completa, más que nada por eso. Pensé que queríamos hacer las cosas más rápido y no más lento, pero lo voy a hacer como usted. Pero, ya, y voy a declarar incompatible con lo ya resuelto, la indicación que se acaba de leer. Señor secretario, continúe, por favor, con la... Sí, gracias, señor presidente. Tenemos, bueno, nos van quedando, señor presidente, dos indicaciones. Están suscritas por el señor Francisco Iguurín y otros señores diputados. Para que Margarita las pueda leer, por favor. Son dos. Si serían las últimas, por lo menos. Ya, las vamos a lectura. De los diputados Frank Sauerbaum, Alejandro Santana y Francisco Iguiguren, para agregar a la disposición transitoria incorporada por el artículo único del proyecto los siguientes incisos penúltimo y final. Quienes hubieran hecho ejercicio del derecho establecido en esta disposición podrán aumentar en un punto porcentual la cotización obligatoria señalada en el artículo décimo séptimo del decreto ley número tres mil quinientos de mil novecientos ochenta a un once por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles por un periodo mínimo de un año a contar desde el mes siguiente en que comunicare la decisión a la administradora de fondos de pensiones a la que adscribe y hasta por el plazo que estimare pertinente, debiendo asimismo comunicar a la administradora su decisión de revertir el aumento de la cotización. Esta cotización adicional se regirá por todas las disposiciones aplicables a la cotización obligatoria. Sin perjuicio a lo anterior, quienes hubieran hecho ejercicio del derecho al retiro establecido en esta disposición podrán recibir un aporte fiscal a la cuenta individual por cada año en que se postergue la pensión. El monto del aporte fiscal señalado en este inciso y sus formas serán establecidos por una ley que dictará el efecto del presidente de la República. Aquí hay una pequeña contradicción entre el texto que se mandó una fotografía, una imagen con las firmas y luego la redacción de esa indicación por escrito, porque es diferente esta última redacción entre la imagen con las firmas y la indicación presentada como texto Word. Entonces habría que preguntar a los autores cuál es la versión oficial que es la que rige. Sí, para que aclaren los propios autores le voy a dar la palabra al diputado Egui Guren. Presidente, la definitiva es la última que nosotros le pasamos a usted y es podrá. La tiene en su poder, presidente. Usted y es la que corrige la palabra y es podrá. Sí, no, solamente para explicar brevemente nosotros ponemos una posibilidad es un podrá el trabajador que haga retiro podrá, cierto, aumentar su cotización en vez de un 10 a un 11 por ciento para poder recuperar estos fondos y también aquí una parte que también se quiso aprobar aquí pero lamentablemente la rechazamos porque implicaba un gasto fiscal pero nosotros lo que decimos en esta disposición es que podrá recibir un aporte fiscal por lo tanto dejamos la puerta diversa para que el Estado eventualmente lo pueda hacer sin tener que demandarlo necesariamente para no hacerlo inconstitucional. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Sauermann. Diputada Romela Giles. Presidente, quiero suscribir con entusiasmo esta indicación. me parece que deberíamos aprobarla por unanimidad, presidente y le pido que tenga bien pedir la unanimidad para aprobarla de esa forma. Ya, el diputado Castro también suscribe la misma indicación. ¿Presidente? Sí. Secretaria. La voluntaridad de la Secretaría no hay una voluntad de la Secretaría. Sí. La Secretaría de la Secretaría. Ya, señorita secretaria, Margarita. Sí, presidente. Lo que pasa es que, mire, aquí dice, si usted puede ver en la pantalla, dice el monto del aporte fiscal señalado en este inciso y las formas serán establecidas en una ley que dictará el efecto del presidente de la República. Eso es efectivamente lo que dice la indicación que sale suscrita y firmada. Pero cuando se nos llegó el texto en Word, aparece una redacción diferente, que ese es el aspecto que sería bueno acotejar con los autores. Si esta es la versión final que están entregando o la otra, que remite a una ley de cuero un calificado. ¿Puede mostrar las dos, por favor, Margarita, para que los diputados digan cuál es? ¿No tiene usted el texto? ¿Cuál es el texto? Solamente sacamos, presidente, solamente se sacó la frase del presidente de la República justamente porque era redundante con lo anterior, pero es exactamente lo mismo. Era sintáctico el tema. Muy bien. ¿Quedó claro, Margarita? O sea, la otra. Ya. ¿Puedes ponerla en la pantalla, por favor? Para conocer el texto definitivo. Sí, tendría que esperar un poquito. Esperamos. Y me ha pedido la palabra la diputada Sepúlveda. Gracias, gracias, presidente. Yo solo aclarar, porque a mí me traía recuerdo el último inciso, no sé a ti, Frank, porque eres miembro de la Comisión de Trabajo, pero esto es parte de la reforma previsional. O sea, lo que plantearon en el segundo inciso, Francisco Iriguren, es parte de lo que ya votamos en la reforma previsional, que es la medida que la persona, en un cierto deje de, pueda tener aumento de años en su jubilación, se va a estimular en términos de cantidad de UF en la jubilación con el aporte. Y eso es lo que está hoy día ya en el Senado. Pero lo que no... Está bien. Pero no redunda, no daña, digamos. De la misma forma, me hubiese gustado que no hubiesen aprobado el fondo, porque también era una facultad suficiente de la República. Muchas gracias, diputada Alejandra Sepúlga. Este colgajo lo vamos a aprobar. A votación, señor secretario. Señor secretario, votemos. Ahí reactoé mi audio recién. Estaba sin audio. Señor presidente, entonces, votación, la indicación presentada por señor Francisco de Gure, señor Francisco de Gure, señor Alejandro Santana. ¿Perdón que interrumpa, Patricio? Simplemente quería mostrar que en la pantalla está la versión definitiva que se refiere a ley de quórum calificado. Ah, perfecto. Aquí dice quórum calificado. Muy bien. Muy bien. Gracias, Margarita. Señor Jorge Alessandri. Gracias, presidente. Abstención. Abstención, Jorge. Señor Guillermo, Ramírez. A favor, presidente. A favor, don Guillermo Ramírez. Don Luciano Cruz Poque. En contra, señor secretario. En contra, don Luciano. Don Alejandro Santana. A favor, presidente. Agradecer la disposición de la gran mayoría de la comisión. A favor, don Alejandro Santana. Señor Frank Sauerbaum. A favor, presidente. A favor, don Frank Sauerbaum. Señor Diego Ibáñez. A favor, señor presidente. A favor, señora Pamela Giles. La suscribí con entusiasmo y la voto a favor, por supuesto. Muy bien. A favor, señora Paulina Núñez. Tengo suscritas, señor secretario. A favor, muchas gracias. Gracias. Don René Safirio. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo espero que existan otras maneras de reintegrar la pérdida previsional de las personas, donde se involucren también los empleadores y sobre todo el Estado que ha estado ausente en esta pandemia en ayuda verdadera a la gente. Pero creo que, como va en el sentido correcto, esta indicación yo la apruebo. Gracias, don Leonardo Soto. Señora Camila Vallejo. A favor. A favor también, don Matías Huoca. Aprobo con mucho entusiasmo la propuesta del diputado de la región de Coquimbo, Francisco Iguuren, presidente. A favor, don Matías. Y don Marcos Iraga, presidente de la comisión. A favor. A favor también. Señor presidente, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Votos a favor, uno en contra, una abstención. Señor presidente, para que la pueda aclarar. Aprobado. Aprobado. Pasamos a la siguiente indicación, por favor. Sí, también de los mismos señores, señor presidente. Que ahí Margarita la va a estar mostrando. Esta, señor presidente, está en el periodo de solicitar el retiro que se recibe a esta disposición. Las personas cuyas rentas o remuneraciones se regulen de conformidad a lo dispuesto en el artículo seintiocho bis de la Constitución Política de la República. Para efecto verificable anterior, al momento de realizar la solicitud, el afiliado deberá presentar ante la respectiva ministra de fondos de pensiones una declaración jurada simple en la cual cuenta que no se encuentra en la situación descrita. Muchas gracias, señor secretario. Diputada Pamela Giles. Ser presidente, esta indicación es clave, es sumamente importante porque es algo que sin duda le falta al proyecto que estamos analizando y es el que los propios parlamentarios no podamos tener acceso a este retiro que me parece de la más extraordinaria lógica y por lo tanto, señor presidente, suscribo con mucho entusiasmo esta indicación, me parece que es una muestra básica y necesaria de probidad en nuestra legislatura, pero además de eso, señor presidente, vuelvo a pedirle que esta indicación pudiera pedirla a unanimidad para que sea aprobada por el conjunto y la suscribo, por supuesto. Muchas gracias, diputada Giles, diputada Alejandra Sepúlveda. Si me permiten una observación en esta indicación, Presidente, en este 38, en este 38 bis también hay funcionarios honorarios. Hay funcionarios honorarios que están conectados, ¿no es cierto?, con altos cargos de gobierno. Por ejemplo, los cargos honorarios de asesores que tienen, los ministros de asesores que tienen y que esas personas y que esas personas no son de sueldos altos y están bastante complicadas, se acercaron, se acercaron, bueno, lo estoy diciendo porque ha pasado y porque tengo los WhatsApp aquí y se han acercado. Entonces, a lo mejor sería importante, nos parece bien esta indicación, pero a ver si les tienen a bien aquellos que presentaron la indicación de colocar la excepción de las personas que están a honorario de la alta dirección, o sea, de los cargos de gobierno. No, pero lo podemos hacer aquí mismo. Lo podemos hacer aquí mismo, inmediatamente. A ver, por favor, ordenemos la palabra. Acaba de hablar la diputada Sepúlveda, me pidió la palabra el diputado Yiguren, el diputado Santana y el diputado Ramírez. Señor presidente, gracias. Lo único que quiero sugerir es que este va en la idea de lo que ocurrió en el segundo retiro, o sea, copy, 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 Diputado Santana. Aquí estamos replicando lo que sucedió en el segundo retiro y lo que busca obviamente que quienes no han sido afectados en sus ingresos no tengan uso y principalmente por concepto de prioridad de los parlamentarios. Muchas gracias, diputado. Diputado Guillermo Ramírez. Presidente, mientras se sigue discutiendo sería tan amable poner por favor la indicación en pantalla. Gracias. Margarita, ¿podrías poner la indicación en pantalla, por favor? Sí. Margarita. La indicación ahí está la indicación voy a poner en votación la indicación haga la indicación diputada y la ponemos diputado Walker a ver yo entiendo que lo que aprobamos yo sé que estamos todos cansados a esta altura fue exactamente los mismos términos del segundo retiro donde estaban excluidas todas las autoridades públicas presidente, ministro parlamentario entonces no entiendo por qué estamos aprobando algo distinto que ya está si me puede aclarar el secretario por favor. Diputado, lo que sucede es que en el texto original de la ley del 13.950 este inciso sí, pero en este en el proyecto diputado ya es eso diputada Giles gracias presidente por su intermedio me parece muy atingente y necesario aclarar lo que plantea el diputado Matías Walker lo que ocurre aquí es que lo que estamos analizando es el texto de tercer retiro propuesta hecha por la diputada Pamela Giles y Félix González en esa propuesta que es idéntica al segundo retiro donde habíamos discutido esto y lo habíamos aprobado sin embargo no lo incluye mi texto de tercer retiro por lo tanto los diputados de la derecha me parece a mí muy adecuadamente lo recogen y por qué esto es importante porque el proyecto de segundo retiro que propuso el ejecutivo y que fue el que finalmente se aprobó contiene esta norma por lo tanto es enteramente necesario que la aprobemos en la dirección de lo que estamos reflexionando y tratando de hacer ya muy bien ponemos en votación muy bien señor presidente en votación la indicación don Jorge Alessandri a ver esperen un segundo si fuera posible estamos en votación diputada pero presidente tengo derecho usted me dijo que le escribiera el exo señor secretario hay una espera un segundito señora por favor silencio diputado yo sé que estamos estamos cansados después de harta hora diputados por favor les pido la diputada sepulvera hizo un punto respecto a un grupo de trabajadores que estarían incorporados en el artículo 38 bis que no son la alta renta no son los parlamentarios y quiero escuchar la diputada se volvea muchas gracias presidente la idea es que quede la siguiente forma no cierto remuneraciones se regularán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 bis con excepción no cierto de los trabajadores anorario y continúa no cierto etcétera entonces la idea es que solo queden exceptuados no cierto los trabajadores anorarios que están dentro del artículo 38 bis eso presidente que cometimos el error la vez anterior y yo tengo los whatsapp que en forma reservada puedo conversar con ustedes señor secretario vamos a votar primero la indicación de la diputada Alejandra Sepúlveda y posteriormente votamos esta indicación muy bien señor presidente la indicación de la señora Alejandra Sepúlveda que agrega a continuación 38 bis con excepción de los trabajadores a honorarios don Jorge Alessandri por favor a favor presidente a favor don Guillermo Ramírez perdón a favor presidente a favor don Guillermo Ramírez don Luciano Cruz Poque a favor señor secretario a favor de la indicación de la señora Sepúlveda don Alejandro Santana a favor la mejor disposición a favor don Frank Sauerbaum a favor presidente a favor don Diego Ibañez a favor señor secretario a favor señora Pamela Giles a favor a favor señora Paulina Núñez a favor señor secretario a favor don René Zafirio a favor señor secretario a favor don Leonardo Soto a favor a favor señora Camila Vallejo a favor señor secretario a favor señora Camila Vallejo eh señor Matías Walker gracias señor secretario eh precisamente para evitar estas discusiones es que habíamos presentado una propuesta que reproducía todos y cada uno los términos de la ley del segundo retiro eh para no caer en en omisiones eh que lamentablemente se declaró incompatible pero ya que se ha advertido esta falencia voto a favor señor presidente a favor señor Matías Walker y señor presidente a favor a favor señor presidente eh bueno señor presidente ha recibido un voto anónime de los trece eh diputados diputadas que han participado en la votación señor presidente y por la misma con esta salvedad quedaría aprobada la indicación original presentada por el los diputados Sauerban eh Alejandro Santana y otros ya perdón presidente la duda el señor Alessandri se abstuvo o votó a favor votó a favor ya gracias perdón perdón sí sí por favor pasemos a la siguiente indicación por favor Magrita ¿qué va quedando? según mis cuentas yo tengo la impresión de que no quedan más a ver no quedan más sí 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 queda una más señor secretario que fue la indicación que presentó el diputado Walker ah muy bien muy bien del artículo 65 así es del artículo 65 ya hola 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 sí el texto propuesto es sin perjuicio lo dispuesto en el artículo 65 número 6 de la constitución política de la república perdón presidente diputado René Zafirio esa indicación fue declarada por usted presidente incompatible está fuera de las ideas matrices del proyecto eso ya lo discutimos sí diputado Zafirio lo que sucedió es que la indicación completa que era una indicación más compleja era incompatible con lo ya resuelto ahora presentó una indicación aditiva para agregar al comienzo del texto ya aprobado esta frase de acuerdo gracias ya en votación muy bien gracias señor presidente en votación la propuesta don jorge alesanderin en contra en contra don jorge diputado guillermo ramírez su votación no voy al secretario en contra presidente en contra don luciano cruzcoque en contra señor secretario en contra don alejandro santana don alejandro en contra en contra gracias muchas gracias don frank sauerbaum en contra en contra don diego bañez a favor a favor señora pamela giles abstención abstención señora paulina núñez abstención señor secretario abstención don rené zafirio en contra señor secretario en contra don rené don leonardo soto señor secretario yo voto a favor porque lo que hace la indicación es intentar sortear tratar de resolver los cuestionamientos que hizo el tribunal constitucional al proyecto reforma del segundo retiro donde cuestionaba que a través de una norma transitoria se modificaran normas permanentes de la constitución y especialmente porque se afectara el principio de la iniciativa exclusiva del ejecutivo y en esta indicación lo que se hace es plantear derechamente ahora como constituyente derivado que estamos funcionando que esta expresamente es una excepción a la regla general del artículo sesenta y cinco número seis yo espero que se apruebe porque creo que le da mayores posibilidades que este proyecto de reforma constitucional supere el estándar y el sedazo del tribunal constitucional apruebo señor secretario muy bien don Leonardo a favor señora Camila Vallejo por favor a favor a favor también señor Matías Walker gracias señor secretario esta indicación tal como lo ha explicado bien el diputado Soto se hace cargo de el fallo del tribunal constitucional con ocasión del segundo retiro recordemos fallo dividido con el voto diremente de su presidenta y se hace cargo de uno de los fundamentos del fallo que es la referencia al artículo sesenta y cinco de la constitución relativo a la iniciativa exclusiva del presidente de la república y lo que hace correctamente como técnica legislativa esta indicación es señalar que sin perjuicio de lo establecido en ese artículo sesenta y cinco número seis es que el congreso nacional en ejercicio del poder constituyente derivado y por eso esta es una reforma que vamos a ir a defender ante el tribunal constitucional al igual como lo hicimos respecto al proyecto de segundo retiro permite sortear esa instancia con mayor posibilidad de éxito que si no se incorpora presidente presidente estamos en votación diputado Saphirio si solo presidente para hacer una consulta terminemos la votación y le doy la palabra si señor Matías Boca entonces a favor señor Marcos señor presidente Marcos Hila Vaca a favor a favor también señor presidente tenemos cinco votos a favor diputado Saphirio usted quiere quiere cambiar su votación si por favor presidente dadas las explicaciones de los diputados Boca y Soto quisiera cambiar por voto favorable mi votación gracias muy bien don René a favor entonces señor presidente cambiar también mi votación la diputada Ramírez Agiles también va a cambiar su votación diputada Agiles si voy a cambiar mi votación es afirmativa me había abstenido voy a darle mi voto favorable a esta indicación ya muchas gracias bien señor presidente con los cambios de votación de don René Safirio de la señora Pamela Agiles la indicación tiene un dos tres cuatro cinco seis siete votos a favor cinco votos en contra una abstención señor presidente de la reunión por lo tanto la mayoría de los votos de los diputados participantes de la votación señor presidente para que usted la pueda proclamarlo aprobado se entiende entonces despachado el proyecto a las si se lo da la palabra no se preocupe si lo no se asuste señor ministro ya se entiende entonces despachado el proyecto a la sala y el diputado informante ya está que continúa haciendo me toca a mí diputado Diego Bañez no a usted le toca ver a don Marco de la vaca sí sí me ha pedido la palabra el sol secretario va a ser la palabra va a ser uso de la palabra la reserva constitucionalidad señor ministro muchas gracias presidente como usted lo anticipaba quisiera dar por expresamente por reproducida para efectos de no hacerle perder mayor tiempo los argumentos jurídicos y constitucionales que se dieron en las sesiones anteriores para efectos de hacer reserva constitucionalidad respecto de este proyecto parto de nuevo parto de nuevo firme ya hacer expresa pedir que se tenga por reproducción en su totalidad los argumentos jurídicos y constitucionales que se han dado por efectos de poder sostener en las instancias que corresponden que este proyecto adolece de vicios de inconstitucionalidad sin perjuicio de ciertas profundizaciones que si ustedes lo tienen a bien va a realizar el subsecretario de la presidencia don máximo francisco pavés cantillano ya señor subsecretario muchas gracias muy breve presidente como bien lo dice señor ministro teniendo en cuenta que hay un texto base que es el boletín trece novecientos cincuenta y cuya reserva de constitucionalidad hizo el señor ministro el día de ayer y que fue adjuntada debidamente a la secretaría queremos dar por íntegramente reproducidos todo lo que ahí se indica sin perjuicio de además recordar que esta norma propuesta contraviene el artículo ciento veintisiete en el capítulo quinto en el capítulo quince perdón al implica crear una norma transitoria que produce una modificación implícita en la constitución sin respetar el procedimiento y sin recurrir a una norma permanente además amplía el artículo sino el número dieciocho respecto al destino de la cotización obligatoria por lo tanto requiere al menos un quórum de dos tercios y no es porque y no porque exista una norma de excepción que sería una disposición transitoria el constituyente tiene autonomía para soslayar o para vulnerar las normas del artículo diecinueve número dieciocho y el artículo sesenta y cinco número seis que obligan en ambos casos a que normas de este tipo requieran ley de quórum calificado de iniciativa exclusiva del presidente de la república finalmente dos consideraciones finales que esto obviamente es una novedad este texto contraviene expresamente una sentencia del tribunal constitucional y por lo tanto también haremos ver ese argumento en dicha sede y además respecto a las rentas vitalicias nos parece que al haberse rechazado en general en su oportunidad la idea de legislar respecto al retiro de rentas vitalicias esto lo contraviene flagrantemente el artículo sesenta y ocho de la constitución además del artículo diecinueve número veinticuatro al insinuar claramente una expropiación respecto de unos fondos que han sido traspasados a otras entidades por eso presidente quien va a hacer estas consideraciones respecto de este texto recientemente recientemente aprobado es que el ejecutivo se reserva el derecho de poder requerir al tribunal constitucional formulando la respectiva reserva de constitucionalidad gracias presidente muchas gracias señor subsecretario esperábamos tal cual había anunciado varios diputados de renoción nacional hoy día que ustedes no hicieron esta reserva de constitucionalidad lamentablemente la reserva de la constitucional está por haberse cumplido el objeto de la sanción se le ganta gracias Gracias por ver el video.